que pasa gordacos he venido rambla san jordi de ripollet la milla urbana hoy he venido aquí a correrla a grabarla seguro que no porque a esos ritmos cualquiera graba así que nada de momento grabaremos las carreras de los de los más pequeños y bueno toda la que pueda grabar pero la mía no la esperéis vamos a ver si soy capaz de correr rápido porque la verdad es que es bastante difícil y bueno ahí dejo la apuesta si no bajo de cinco minutos me rapó al cero pero me ha feito la cabeza vale si te quieres rapar ya sabes con una apuesta que no puedas cumplir y así te rapas bueno vamos a seguir viendo las carreras chavales ah 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 Gracias por ver el video. 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 A ver qué tal. No escapa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Qué bien vas, Dani! ¡Qué bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ahí! ¡Control, control, control! ¡Vamos, vamos! ¡Guau, esto va a ser una llegada guapa. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Dani! ¡Va, va, va, va! ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!